Pero vámonos con la noticia que ha generado gran revuelo desde temprana hora del día de hoy y es la que se refiere al todavía gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Hoy ha solicitado licencia Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Temprano hizo de manera sorpresiva el anuncio en una entrevista en el programa Despierta con Loretco, con mi compañero Carlos Loret de Mola. Presentaré ante el Congreso la solicitud de licencia para separarme del cargo de gobernador a 48 días de terminar mi administración. Y esto es por un tema de responsabilidad, Carlos, de poder atender estas situaciones, estas circunstancias, las infamias, las calumnias, las denuncias sin fundamento. Tú acabas de mencionar algunas de ellas. A ver, 25 casas, cuáles casas, una serie de infamias sin sustento y que eso dio origen precisamente a la investigación que obra en mi persona por parte de la Procuraduría General de la República y del SAT. Tan pronto concluyó esta entrevista en Noticieros Televisa la mañana de este miércoles y Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz, envió la solicitud de licencia al Congreso del estado de Veracruz, que dice textualmente que solicita licencia para ausentarse de su encargo a partir de hoy, miércoles 12 de octubre, y hasta la conclusión del periodo de su mandato. Dijo que su desempeño como gobernador constitucional del estado ha procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de sus capacidades. La entrevista, lo que había señalado Javier Duarte de Ochoa, es que solicitaría licencia para hacer frente a todas las acusaciones en su contra y también para demostrar irregularidades y malos manejos por parte de Miguel Ángel Llunes, el gobernador electo del estado de Veracruz. Hoy el Congreso del estado de Veracruz dio a conocer que ya había recibido, que ya había recibido la solicitud de licencia de Javier Duarte de Ochoa. Tendrá esta licencia que ser abordada durante la diputación permanente. No hay fecha límite para resolver si procede o no la solicitud de licencia enviada hoy al Congreso del estado de Veracruz por el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Pero hay una serie de irregularidades, acusaciones, señalamientos que se han hecho contra el todavía gobernador del estado de Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación da a conocer o ha dado a conocer que existen 53 denuncias penales. Tan solo de la cuenta pública de 2015 son 46 auditorías. Entre 2011 y 2014 la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por más de 35 mil millones de pesos. Se habla que Javier Duarte de Ochoa ha simulado reintegros por 4 mil 770 millones de pesos y que gastó más de 18 mil millones de pesos en contratos fantasma. Parte de los cargos, parte de los señalamientos, parte de los cuestionamientos que se le hacen a Javier Duarte de Ochoa. Hoy habló sobre este tema el gobernador electo de Veracruz porque la entrevista vaya que arremetió Javier Duarte contra Miguel Ángel Llunes, el gobernador electo de Veracruz. Y esta fue la reacción. Dio licencia para huir de una situación que él provocó y que hoy quiere simplemente decirme lavo las manos, hay infamias en contra mía, tengo que defenderme, etcétera, etcétera. No, eso es una mentira. Todos sabemos que la licencia obedece a que su situación era insostenible y no porque nadie lo hubiera difamado, sino por lo que hicieron el gobierno desde hace 12 años. Destruyeron Veracruz y hoy tienen que pagar las consecuencias. Sobre el caso Duarte, Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador electo de Veracruz, dijo que pronto, dijo que en breve dará a conocer una noticia que cimbrará al país, lógicamente refiriéndose al escándalo precisamente que envuelve al gobernador saliente, al gobernador que está solicitando licencia allá en Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Entre los señalamientos que hace Miguel Ángel Llunes Linares, el gobernador electo de Veracruz, en contra de Javier Duarte de Ochoa, habla de que tiene 25 bienes inmuebles. Son denuncias que ha hecho el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, ante la PGR contra Javier Duarte. 25 bienes inmuebles cuyo valor asciende a los 3 mil millones de pesos y que para ello, dice, ha utilizado 40 diferentes prestanombres. Hoy el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, ha instado, ha urgido al Congreso del Estado de Veracruz a resolver la solicitud de licencia de Javier Duarte. He instruido a los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en el Estado de Veracruz a que procesen a la brevedad su separación. Exhorto a las autoridades federales a cumplir su responsabilidad para que continúen las investigaciones contra Javier Duarte. Exigimos que haya sanciones ejemplares contra los responsables de cualquier acto de corrupción. No podemos permitir la impunidad. De la misma manera que hemos actuado en el PRI, exijo a Ricardo Anaya y al PAN que actúen en contra del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunis, ambos señalados por actos de corrupción. El PAN, el PRD y Morena están obligados a entender que no se puede tapar el sol con un dedo y están obligados a combatir la corrupción al interior de sus propios partidos políticos. Es lo que dijo hoy, es Enrique Ochoa Reza, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. También habló el dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya también habló sobre la solicitud de licencia de Javier Duarte y pidió a las autoridades que se aseguren que Javier Duarte no escapará del país. Las autoridades deben asegurarse de que Javier Duarte no se dé a la fuga. Esto sería gravísimo, porque Javier Duarte abandona la gubernatura en medio de una terrible crisis financiera y de seguridad en Veracruz. La lista de agravios y delitos de los que se le acusa es muy larga. Convirtió a Veracruz en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Desvió miles de millones de pesos. Incumplió con los pagos a la universidad. Otorgó contratos a empresas fantasma. Y endeudó de manera irresponsable al Estado. Esto no puede quedar sin castigo. No queremos venganza. Sí exigimos justicia. Quien se llevó el dinero del pueblo lo tiene que devolver. Y quien cometió actos graves de corrupción debe ir a la cárcel. Vamos con temas de lo que ha sucedido aquí en la zona metropolitana. Gracias.